Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal, mi nombre es Adred y hoy les traigo un video muy especial ya que vamos a estar completando el desafío de lanzamiento de la P.E.K.K.A. evolucionada Como están viendo llevo 6 victorias sin ninguna derrota así que vamos a intentar completarlo sin perder ni una partida Este es el mazo que estoy usando para este desafío, la verdad es que yo siento que no es como el mejor mazo que existe de la P.E.K.K.A. evolucionada Pero si es el que más me gusta, la verdad es que simplemente se me hace muy divertido, se me hace muy bueno, es bueno digo No se si es el mejor pero la verdad es que es bastante bueno, así que chicos con este mazo vamos a estar intentando completar este desafío Así que vamos con la primera partida, estamos ya con la primera partida de este video y a ver, vamos a ver que mazo tiene mi rival Obviamente es un mazo de P.E.K.K.A. evolucionada pero vamos a ver que cartas tiene en el mazo Porque de repente aquí empiezan a jugar unas cartas bastante raras, unos mazos randoms que hay que tener cuidado Bien, vamos a ir empezando con el ariete de este lado para ir ciclando la evolución Probablemente me tire la P.E.K.K.A. ahí está Así que nosotros vamos a defender igualmente con nuestra P.E.K.K.K.A. bien Vamos a tirarla aquí atrás y vamos a esperar a que conecte el ariete y luego vamos a tirar el fantasma Porque igualmente eso nos va a hacer bastante daño así que no pasa nada Le vamos a presionar por la otra línea, chicos, le vamos a presionar por la otra línea ¿Por qué? Porque este... Así le metemos muy buena presión a doble línea y tiene que defender la P.E.K.K.A. Ya vieron que le hice un buen destrozo por la línea de la derecha así que bastante bien Y bien, vamos a intentar posicionar nuestro mago eléctrico aquí para que le pegue a ese fantasma Y también vaya por la otra línea y meta pues algo de daño, ¿no? Intentarlo por lo menos Bien, nos mete el mago eléctrico y a mí la verdad es que me dieron ganas de meter un arquerito mágico aquí al puente Para sacar más daño Esos... Esos golpes son buenísimos, ¿verdad? Bien, aquí ya mi rival... Me tira la P.E.K.K.A. evolucionada Vamos a tirar la nuestra para hacer la defensa lo más... Lo más correcta posible, ¿no? Bien Y a ver, chicos Nosotros le vamos a meter también el ariete, ¿eh? La verdad Le vamos a meter también el ariete después... Uy, a ver si conecta eso Le vamos a meter un vacío aquí La P.E.K.K.A. que se va a curar Va a terminar tumbando la torre Y ya vieron que con un buen contraataque con esta P.E.K.K.A. evolucionada Se sigue curando la P.E.K.K.A., Dios mío Le voy a seguir presionando con la P.E.K.K.A. Ahora en medio porque la verdad es que... Buah, el daño está siendo brutal, ¿eh? Le vamos a tirar una descarga aquí para que vaya avanzando Y se pone a pegarle a la torre Mi P.E.K.K.A. hermosa que... Con ayuda del arquero mágico le voy a terminar tumbando esta torre también Es una locura De un solo ataque le tumbamos las dos torres a mi rival Así que bastante bien Y ya pues vamos a terminar finiquitando esta partida con un ariete evolucionado Y la verdad es que la primera bastante sencilla Ya saben que me la limpio Y GG A ver chicos, vamos a ver Vamos muy bien la verdad La primera partida Bastante sencillita Bastante bien Con un mazo de P.E.K.K.A. ariete también Así que... Vamos a ver Vamos a meter presión aquí Bien Nos tira la P.E.K.K.A. de una Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo Y si me llega a atacar por la otra línea La verdad es que pienso que es... Ok Vamos a preparar la descarga Bien La verdad es que defendemos bastante bien Mi rival se gastó mucho elixir, ¿no? La verdad es que pienso que se gastó mucho elixir Pero bueno Vamos a esperar a ver A ver si defiende ese arquero bien Lo va a defender Nosotros vamos a defender con nuestro fantasma real Y vamos a ver Estoy pensando si es bueno A ver Meter presión a doble línea Sí Yo creo que está bastante bien Vamos a meter un ariete por una línea Y un fantasma por la otra Uf, eso no me lo esperaba, ¿eh? La verdad es que eso sí No me lo esperaba Le vamos a hacer bastante daño Pero la verdad es que No sé si me alcanza para meter Mi P.E.K.K.A. evolucionada, ¿eh? Bien Mi P.E.K.K.A. se cura bastante bien Bien Estamos bien de momento Porque nuestra torre está a 900 Y la de él está a 170 O sea, en realidad está muy bien Así que... Bien Nos salió... Nos salió bien hasta eso Bien Mi rival que me está intentando Meter presión aquí O sea... Eh... A ver, chico Tranquilízate un poco, por favor Vamos a defender con ese vacío fácilmente Y bien Mi rival tiene tanto alquiria Como dragón infernal Y verdugo también Se me olvidaba También tiene el verdugo, ¿eh? Hay que hacer cuenta Porque si no... Aquí la verdad es que sí terminamos Bien Le vamos a meter al ariete Y mi rival que me tira la P.E.K.K.A. ya de una Eh... Un poco random, la verdad Bien Vamos a meter nuestra P.E.K.K.A. en la defensa Y también quiero... Intentar meter una bandida de este lado Un fantasma para meter presión Vamos a tirarle un vacío también aquí Ok Vamos a tirarle al mago eléctrico aquí Y mi P.E.K.K.A. que le dio dos golpes a su P.E.K.K.A. Una locura, la verdad Y bien, chicos Aquí mi rival que está... Estás perdido, ¿eh, bro? Estás muy... Estás en problema, literal Mi mago eléctrico está ahí constantemente Resetando a su dragón infernal Y así terminamos ganando esta segunda partida Me la limpio y GG Este mazo me gusta bastante, la verdad, ¿eh? Me... Se me hace muy divertido ¿Qué te puedes decir? Se me hace divertido de jugar, la verdad No tanto como el megacaballero, ojo No tanto como el megacaballero Pero se me hace muy divertido de jugar La verdad es que... Es... Es muy divertido Este... Un buen ataque Ojo, ahí mi rival Ojo, ahí mi rival Ese arquero mágico que la verdad... Le va a dar problemas, ¿eh? Le va a dar bastantes problemas Y a ver... Ok, mi rival me tiró unas flechas Que son malísimas, por cierto Y me da... Pues libertad para meterle esa buena presión A doble línea Le voy a meter el fantasma Mi rival, la verdad, es que aquí... No sé qué está haciendo Se gastó mucho elixir Me va... Ok No me va a defender la línea de la izquierda Así que le voy a terminar tumbando la torre Muy bien La verdad es que... Bastante sencilla las partidas, ¿eh? O sea... Muy, muy sencillita, la verdad No sé si yo soy muy bueno O si mis rivales son malos Pero bueno... Eh... Pues bastante bien las partidas de momento Ay, mi rival, aquí... Ese ejército, hijo... Eh... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas con ese ejército de esqueletos? Bien Estoy pensando en si meterle la peca evolucionada Lo voy a terminar haciendo porque... Pues porque soy un demente, la verdad, chicos ¿Qué les puedo decir? Le voy a meter el ariete aquí Uff Amigo Amigo mío, algo... Aquí me huele a tres coronas La peca que se pone a conectar en la central Y mi rival no tiene ningún tipo de chance Me la limpio Y GG Última partida de el video, chicos La quiero ganar, la quiero ganar Uy, mi rival tiene torre de cañonero Cuidado Eh... Es muy bueno Es muy bueno el cañonero Así que... Bueno, nosotros vamos a tirar un arquero mágico Antes de intentar hacer cualquier otra cosa Y me huele al mazo de globo Ya con el... Eh... Con ese... Mago de hielo La verdad es que me huele mucho a... Ese mazo de globo con hielo Que la verdad es que... Me va a tirar el hielo probablemente, ¿no? No, no, no No me tira el hielo, así que bien Mi arquero mágico que está ahí bastante chill Bien Le vamos... Le vamos a atacar con el ariete Ok Se acaba de gastar el tornado Entonces Yo puedo atacar con mi fantasma Ya sin miedo de que... De que me tira el tornado Y se lo... Y se lo lleve hacia la central Así que... A ver Bien Le vamos a meter eso Uy, da otro golpe No me dio otro golpe No pasa nada Vamos a atacar con bandida Ok Se gasta eso por ahí Está bastante bien Y bien, chicos La buena noticia es que ese dragón... Este... Se fue para adelante Así que está muy bien eso Y a ver Vamos a tirar la peca aquí en la cara En toda la cara La verdad es que es una lástima que esa peca ahí se curó demasiado, chicos La verdad es que es una lástima Pero bueno Vamos a seguir atacando A ver si... Uy, esa congelación La verdad es que... Ok No da otro golpe Hay que tener mucho cuidado con la congelación Porque es una muy buena combinación, la verdad La peca evolucionada Y la congelación Porque lo congelas Y se va curando Es una tremenda locura, chicos Así que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con esa congelación La verdad es que sí nos puede dar muchos... Muchos problemas, eh Sobre todo Bien Vamos a tirar el ariete ahí para que la peca vaya entreteniéndose bien Uy, está muy bien esto, eh La verdad La verdad es que está muy bien esto Y más porque se acaba de gastar esa congelación, eh Más porque se acaba de gastar esa... Esa congelación ahí Mi peca se va a curar La bandida va a conectar Le voy a seguir presionando con ese ariete Y así vamos a terminar ganando esta última partida Me la limpio Y GG Oye, bastante fácil en las partidas, eh La verdad es que 10 victorias Ni una derrota Bastante bien Me llevo este banner que está... Está bastante bien, eh O sea, me gusta Es ahí como que la peca evolucionada Ahí... Este, saltando Que... Bueno, yo no sé qué tanto puede saltar la peca Está demasiado pesada Pero bueno, el banner está cool Me gusta Y... Pues nada, chicos Pues bastante fácil el desafío Usen este mazo Lo más importante es que lo jueguen bien Lo más importante es que lo jueguen bien, la verdad Eh... Y si lo juegan bien Prácticamente van a tener la victoria asegura Es un muy buen mazo Y en contra de otros mazos de peca La verdad es que va... De maravilla Esto sería todo por el video de hoy, chicos Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo Y... Pues nada No olviden usar el código ADRED Para sus compras en la tienda de Clash Royale Me la limpio Y GG No olviden suscribirse Dejar su buen like Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!